¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Esta aclamación resonó en toda la Basílica del Santo Sepulcro, lugar donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. La Semana Santa comienza en Jerusalén con la misa y la procesión de Ramos, presidida por su Beatitud Pierbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Tras la bendición de palmas y los ramos de olivo, sacerdotes y fieles en procesión dieron tres vueltas al edículo del Santo Sepulcro antes de pasar a la Piedra de la Unción. La Iglesia en este día conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén para llevar a cabo su misterio pascual. La celebración culminó con la liturgia eucarística. A continuación, el patriarca presidió la misa solemne junto a tres obispos y 130 sacerdotes pertenecientes a diversas comunidades religiosas de todo el mundo. La liturgia de la Palabra de este domingo pretende hacer comprender que el Calvario y la Anástasis son los lugares pascuales del único misterio de la salvación. El texto del Evangelio que narra la pasión de Jesús fue cantado a tres voces. Las imágenes del Domingo de Ramos, la primera de las celebraciones de la Semana Santa, quedan grabadas en la memoria y en el corazón de todos. En Jerusalén esto adquiere un significado más profundo y conmovedor porque es el lugar donde se produjeron los hechos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús.